¿Por qué Susana Trimarco va a ser citada para declarar en la causa que se investiga la supuesta coima a los jueces que absolvieron a los culpables de la desaparición de Marita? Que es el segundo llamado y que en caso de que Susana no se presente puede ser requerida con la fuerza pública. ¿Por qué Susana no se presentó en el llamado de mayo y si tenés alguna información sobre si se va a presentar ahora? Bueno, la citación ha llegado efectivamente, inclusive la he recibido yo, no la he recibido yo, sino que la tengo yo. Toda citación a testigo en la causa penal siempre va con la advertencia de ser conducido por la fuerza pública. Eso es práctica común, es lo que corresponde, lo que dice el código así se tiene que citar. Y la cuestión sí tiene su particularidad. Esto es una actuación que está en la Fiscalía Octava y que se origina por una denuncia que realiza la Asociación de Magistrados de Tucumán, no Susana Trimarco. Cuando llegó la primera citación, Susana está de viaje y no pudo asistir por esa razón y luego la causa fue archivada. Y nosotros entendimos que no teníamos que darle más importancia ni más trascendencia. ¿Por qué? Porque la denuncia que sí hizo Susana y que también lleva mi firma como abogado, es una que realizamos en el año 2010. Cuando recibimos más de un correo electrónico en donde nos advertían sobre alguna maniobra de corrupción de la Cámara. Cuando llegó ese correo electrónico, mi interpretación era que había una intención de que nosotros ataquemos al tribunal y demorar más el inicio del juicio oral. A pesar de que esa era la lectura que yo hacía, cumplí en poner en conocimiento al fiscal sobre esa circunstancia. En ese mail decía no solamente que se habían robado cuerpos del expediente, luego nos enteramos que efectivamente hay tres cuerpos del expediente de Marita que desapareció en ese momento, pero que quedó a salvo la causa porque había copias autenticadas, sino además hablaban de pagos concretos. Entonces nosotros le dimos conocimiento al fiscal en ese momento, que era el fiscal, el doctor Sale, que estaba a cargo de la Fiscalía Cuarta. Inclusive aportamos los IP y se hizo una investigación sobre eso, se logró determinar el origen de los correos electrónicos vinculados a tribunales y una serie de cuestiones. Yo me lo saqué de la memoria a eso. Pero claro, el día de la impunidad, quien no se había olvidado de eso era Susana, que es la madre de una chica que está secuestrada y desaparecida desde hace 13 años y que la sigue buscando. Entonces, volvimos otra vez con esa cuestión, volvió a activarse esa vieja denuncia, hicimos algún aporte porque se nos pidió en ese sentido y esa es una causa, una denuncia que tiene su trámite y que no conozco cuál es el destino de esa denuncia y no me interesa conocerlo tampoco. Lo que llama mucho la atención es por qué los jueces y los fiscales no tienen la capacidad de entender, aceptar y tolerar la queja del justiciable. Si un fiscal o un juez no está dispuesto a bancarse la puteada de una madre que hace 13 años que busca a su hija, que no tiene la respuesta del Poder Judicial de qué pasó a su hija, porque Susana no la tiene la respuesta, ni Romero Lascano, ni Herrera Molina, ni Piedrabuena le dijeron en la sentencia a Susana qué pasó con la hija. Al contrario, cuando uno la lee, hasta le echan la culpa a ella de que la investigación ha estado mal. Yo creo que la situación de gravedad no está en si Susana dice si han recibido dinero o no han recibido dinero los jueces, que además vayan a convencerle a Susana que los jueces no han recibido dinero. Está en otra circunstancia y me parece también que los de la Asociación de Magistrados deberían también preocuparse por decirle quién busca a Marita.